Intro orquestal chulo Otra vez, ¿no? Sacando a flote esta característica de Romeo, que es muy oscuro, tío, es muy negra su música, este, en contenido, ¿no? ¿Cómo se va sintiendo eso? O sea, desde que empezó el tema con esta parte orquestal, ya vas como notando estos guiños que le dan ese toque característico a la música de este alter ego llamado Romeo y que empieza, a ver, se escucha diferente, pero la batería empieza a kick a todo lo que da, pero va bien disfrazado porque lleva unos toms por ahí como unos remates y eso hace que suene como un poquito diferente, pero la base de esto Pero el kick ¡Woo! Wey, es que, es que wey, yo analizando este tipo de canciones me puedo pasar horas wey, lastimosamente tengo que destacar como lo más importante, porque si no aquí me quedo hasta mañana platicándoles acerca de lo maravilloso que está pasando a nivel musical y es que a mí me parece flipante que hayamos empezado con esta interpretación del verso. Contenida, susurrada, como Romeo hablándote al oído, como en este tipo de tonos, pero lo mágico es que con estas mismas notas Romeo juega y cambia la interpretación antes de llegar al precoro, o sea, dentro del mismo verso cambia el sentido de lo que va cantando, lo empieza a hacer un poquito más agudo y con una métrica diferente, que eso, wey, no mames, chulada, me gusta esta voz susurrada, pero ojo, cuando cambia a más agudito, chéquense esto. Ah, es un poquito, un poquito antes. Aquí ya, luego, luego escuchaste la diferencia con la primera interpretación, ¿no? Aquí, mismas notas, pero aquí le da una jiririlla diferente, eso es genio, wey. Que le diera la vuelta en el mismo verso, tener dos interpretaciones diferentes. Este es vuestro ídolo, macho. ¡A huevo! Romeo, Heart Attack, y a mí me está dando uno de esos ahorita. ¡Miren! Hablando de las verdosas de huequitos, miren, dice, este hueco duro y frío, ¿cómo? Park Yun Min, estás viendo que estoy tratando de controlar al chiquero y tú con los de los huequitos duros y fríos, ¿cómo? Es muy rockero aparte, wey. Este precoro, ¿no? Donde otra vez, wey, cambia la interpretación de lo que viene cantando en el verso. O sea, ya van tres veces que hace cambios, este, que suenan geniales y que aquí en esta parte del precoro especialmente, no sé si se dieron cuenta, pero ya cambia del... A ver, no lo puedo hacer bien porque usa doble bombo, pero sería algo así como... Ese... Son los piecitos del baterista. Y que si son observadores lo van a poder percibir. Son los piecitos del baterista. Son los piecitos del baterista. con este coro, güey. Verga, güey. Otra vez, ¿no? Tengo una confusión en mi top de canciones de Park Yun-min, que escuchas esto y dices, ¿será esta una canción rompeculos en el top? Pero es que también tiene otras buenísimas, güey. Yo creo que sí se anda colando, ¿eh? Sí se anda colando porque aparte tiene unos detalles. ¡Ay, ya va a agarrar la guitarra! ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, hijo? ¿No le gusta? ¿No le gusta? Váyase a ver a Chino y Nacho, a otros canales. ¡Ah, pero! ¿Por qué te mete con Chino y Nacho? Si ellos son mi inspiración. Pues váyase a ver a Chino y Nacho, entonces. Siempre jodo a la gente con... ¡Ay, no mames, güey! De seguro has de ser fan de Chino y Nacho. ¡Les tiro mucha mierda, güey! Es que como que es muy... Como que se presta, ¿no? Como que hasta... Al que seas realmente fan de Chino y Nacho le va a dar risa. Lizette Dion bajo triple, dice Chino y Nacho. ¡No! Y más cuando ustedes que... Pues les gusta el... O sea, a ver, si les gusta Romeo es porque les gusta el rock, güey. Les gustan las... Las tonalidades oscuras y todo. Este... Que evidentemente, pues, entienden el chiste de Chino y Nacho, ¿no? ¿Y tú qué vas a saber si de seguro eres fan de Chino y Nacho? Güey, qué ofensivo. Si mamá... Si mi mamá te escuchara, dice Astro, es arte. Sí, es como gusto de señora, ¿no? Chino y Nacho y como que niga, ¿no? Son como... Como... Muy de gusto de tu mamá, ¿no? Más o menos. Ya, ya no se estén burlando de Chino y Nacho y... Este, me gustó mucho el coro de la canción, verga, ya no me puedo ni concentrar. Este... En lugar de ser un coro que va con notas sueltas, va haciendo algo muy chulo que es otra vez palmutting, como lo que vimos al principio con J. Peer, la primera bandita a la que reaccionamos hoy, este... Que les dije, empieza extrañamente, o sea, en lugar de empezar como con un... Empieza con un... Pues algo parecido ocurre en esta rola. No, es que esto sí está... Esto está súper metalero, güey. A ver... Voy a intentar oír qué está pasando aquí para explicar más o menos qué pedo. Pues creo que es esta nota. Pero sí, o sea, en lugar de entrar el coro... O sea, en lugar de ser... que a ver, no sé ni siquiera si son esas notas, güey, pero sí suenan como las de la canción. Pero sí, es más bien... eso es cansadísimo. Si se fijan cómo lo estoy tocando, o sea, tienes que... Es puro muñequeo. Es en chinga de ida y vuelta, de ida y vuelta. Que también... No, si lo haces nada más en un sentido, es imposible hacerlo. Sí tienes que ir... a ver... A ver, toquemos juntos. hasta duele, güey, hasta duele hacerlo de tan... chinga, 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 de que es puro muñequeo de ida y vuelta. O sea, de repente, en algún punto, empiezas como a perder el paso. está tan difícil de hacer que como que te trompicas por momentos en la canción. Pero sí que se normaliza esto. O sea, de repente ya cambia a... de esto a... Y es justamente en esta parte. ¡Otra vez! Fíjense aquí, estas notas del verso van acompañando con un palm muting bien bonito. A mí estos palm mutings que suenen en plan... se me hacen chulísimos. O sea, que es una combinación entre este tipo de nota y este tipo de nota. A ver, vamos a hacerlo con... con la rola. A ver, ¿qué es? O sea, hagan de cuenta que la base de lo primero del verso va en estas notas. Y se repite. Es como... Y para esta parte se va todavía más lejos, más grave. ¡Gracias! 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 Hola, güey. Se mamó con ese puente, ¿eh? O sea, después de venir del... Llegas a este punto donde... Porque la guitarra te revuelca, güey. La guitarra es ese estridente que necesitabas este espacio, ¿no? Este espacio donde... Tienes esta tregua en la canción porque evidentemente sabes que ahí viene un tornado, güey. ¡Qué final, güey! ¡Qué final de rolita! Dramático final, güey. Dramático final. Inesperado final, que eso es mejor aún. Dramático final.